Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, al final de nuestra charla pasada hablábamos de por qué. A todos nos tienta, a todos nos tienta desviarnos a izquierda o a derecha. El libro del Deuteronomio nos dice, nos dice que Moisés le advirtió al pueblo, no se desvíen, ni a la derecha ni a la izquierda, porque es una tentación que uno siempre tiene. ¿Por qué el sacerdote entra en predicación heterodoxa? Hay tres motivos bastante frecuentes. Primero, por una cierta vanidad, por un cierto exhibicionismo, por mostrar que ha estudiado, por ser original. Segundo, por seguir la corriente de este mundo, por no entrar en conflicto, por no sonar anticuado, por parecer moderno. Entonces, ahí, pues el sacerdote cae en heterodoxia. Tercero, por una falsa concepción de la misericordia, que se nota mucho cuando se intenta oponer la doctrina y la pastoral. Como quien dice, si soy muy doctrinal, entonces se me olvida lo pastoral. Como quiero ser pastor, entonces la doctrina no importa. Esa es la tentación de la falsa misericordia. Vamos a hablar ahora de las consecuencias de una mala formación, las consecuencias de una doctrina heterodoxa. Y para ello vamos a apoyarnos en un par de pasajes bíblicos, que son la razón, la razón de mi tardanza para empezar esta charla. Quería tenerlos perfectamente listos. El primer pasaje del que vamos a hablar está en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el capítulo 33, nos habla sobre la responsabilidad del profeta. Por analogía lo podemos aplicar a nuestra vocación sacerdotal. En esta edición le pone como subtítulo, el deber del sentinela. El deber del sentinela. Vamos a leer una parte de esto. Los versículos más pertinentes son los que empiezan en el 7, en el versículo 7. Pero voy a leer de un poco antes porque nos hace bien. Comienzo pues del capítulo número 33 de Ezequiel. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. Si yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de sentinela. Y este ve venir la espada sobre el país, y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Ese es el primer caso. El sentinela hizo su tarea, sonó la trompeta, pero el otro no hizo caso. ¿Qué pasa ahí? Dice ahí que ese que murió, su sangre recae sobre su cabeza. Es decir, la responsabilidad fue de él. Sigue diciendo, versículo 5. Me corrijo. Así dice, oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Ahora viene lo más interesante, lo que nos atañe de modo más directo. Versículo 6. Pero si el sentinela ve venir la espada, y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del sentinela. Ahí tenemos el caso que nos implica más directamente, cuando el sentinela no advierte. Entonces, la predicación recta, es una predicación caritativa, porque salva vidas, porque evita que la gente se hunda, porque rescata corazones que estaban en peligro. En cambio, la predicación irresponsable, o cómoda, o heterodoxa, es predicación que no hace sonar la trompeta. Y si no hace sonar la trompeta, entonces cuando vienen las situaciones graves, terribles, pues hay una responsabilidad del sentinela, dice, Yo demandaré su sangre de mano del sentinela. Y ahora viene la parte, el ejemplo todavía más directo, versículo 7. A ti, hijo de hombre, te he puesto por sentinela de la casa de Israel. Eso es Ezequiel 33, 7. Llámenme romántico, si quieren, o iluso, o ingenuo, pero yo pienso que cuando uno recibe una responsabilidad, por ejemplo, una parroquia, uno tiene que pensar, el Señor me ha puesto aquí como sentinela, como sentinela me ha puesto. A ti, hijo de hombre, te he puesto por sentinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. Cuando yo digo al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Si tú, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él, ya es decisión de él, no se aparta, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Entonces, yo creo que es muy claro el sentido, esto es Ezequiel, capítulo 33, yo creo que es muy claro el sentido de lo que se trata fundamentalmente es de la responsabilidad que tenemos de advertir. Luego nos vamos a dar cuenta que la sana doctrina no es únicamente para advertir, también es para consolar, y es para sanar, y es para animar, y es para restablecer. Pero en este pasaje se nos habla de advertir. A veces, por advertir el mal, la persona va a ser maltratada. Pero es un riesgo que hay que saber correr. En nuestra primera charla hablábamos de las dimensiones del ministerio de Cristo, y decíamos que una de esas dimensiones era la dimensión sacrificial. La dimensión sacrificial significa que uno pierde amigos. Yo recuerdo aquí una historia autobiográfica, cuando llegué a Irlanda, país donde mi comunidad me envió para hacer el doctorado, resulta que yo no conocía a nadie en Irlanda, a nadie. Y mi nivel de inglés era bastante pobre. Extranjero, y con poco dominio del idioma, realmente me sentía muy aislado. Tenía a mi favor que pude hospedarme en un convento de dominicos allá en la ciudad de Dublín. Y aunque el idioma, les repito, era pobre, pues el estar entre hermanos de comunidad facilitó cosas. No quiero aquí presentarme como mártir. Bueno, en esa situación uno empieza a tener amigos, amigas, familias, y recuerdo en particular una buena amiga española que asistía a la misa en español. Junto con un sacerdote jesuita a quien aprecio mucho, nosotros iniciamos celebración semanal de la misa en español. Eso continúa hasta este momento, porque no había en Dublín ninguna celebración en español que fuera dominical. Bueno, entonces dice, amigos y amigas, como les digo, y en particular, pues tenía una buena amistad con esta mujer española. Un día resultamos hablando de algunos temas de moral. Pues muy natural, estábamos tomándonos un café, estábamos hablando algo sobre la moral. Y la idea de esta mujer europea, la idea de ella era la iglesia tiene que modernizarse en su enseñanza. Yo, pues, no estaba de acuerdo, no en el sentido de quedarnos en el pasado por el pasado, sino que hay cosas que son y que no tienen que cambiar. Así como era malo robar en el siglo V, y era malo robar en el siglo X, y era malo robar en el siglo XIII, sigue siendo malo robar en el siglo XXI. Eso no tiene por qué cambiar. El hecho de que estemos en el siglo XXI no quiere decir que ahora se volvió bueno robar. Bueno, ese tipo de conversación teníamos. cuando tocamos uno de esos temas sensibles, el tema de la homosexualidad, ella me preguntó, que ya me sonó como examen de teología, me preguntó cuál era mi postura, y yo le dije, pues yo tengo la postura de la iglesia, la comparto plenamente, me parece que es respetuosa, que es caritativa, y me parece que es el camino. Bueno, ella interpretó eso como que era un rechazo a esa población, ustedes ya conocen ese lenguaje. De hecho, no terminó de tomarse su café, se largó y se acabó la amistad. Que yo sepa, ella ni siquiera tenía esa orientación, pero se acabó la amistad. ¿Qué hice yo? Pues me acabé mi café y lo que ella había dejado. Eso es un chiste, no vayan a creer. Cierto que uno pasa hambre, pero tampoco. O sea que a uno le cuesta eso, uno puede perder amistades por advertir, por decir, porque la gente quiere que uno repita el lenguaje del mundo y uno no lo va a repetir. Pero les advierto, les repito, mejor dicho, porque ya lo hemos dicho, uno no tiene que ser ni arrogante ni agresivo, pero hay que decir las cosas y hay personas con las que no importa qué tan suave lo digas, lo van a rechazar. Bueno, vamos con Jeremías, este es Jeremías 28, que también es un caso parecido, este es un pasaje paralelo a Ezequiel 33. El subtítulo que pone esta edición que les estoy leyendo, mis amigos, es Falsa profecía de Ananías. Leo desde el comienzo del capítulo 28 de Jeremías. Sucedió que el mismo año, al principio del reinado de Sedequías, otras traducciones dicen Sedequías, dicen Sedequías, el mismo año, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Ubiquémonos un poquito históricamente para entender por qué es tan dramática esta escena. Resulta que el último rey legítimo que tuvieron los judíos se llamó Joaquín. Cuando llegó el ejército de los caldeos, capitaneado por Nabucodonosor, se llevaron a Joaquín, al rey legítimo, se lo llevaron. Pero no lo trataron tan mal. Esta historia es muy interesante. No lo trataron tan mal. Esta misma historia la encuentra usted en el segundo libro de los reyes, capítulos 23 y 24, sobre todo el 24. Entonces, Joaquín fue el último rey legítimo. ¿Qué entendemos por rey legítimo? Era sucesor legítimo de David, según la promesa y profecía que Natán le había hecho a David. Entonces, llegó Nabucodonosor, saqueó el templo, se llevó todo el oro y joyas que pudo y se llevó prisionero a Joaquín. Pero vuelvo y destaco, a Joaquín no lo maltrató. Este dato es importante porque el rey de Pacotilla, el rey marioneta que quedó, que fue este Cedecías, este sí va a ser terriblemente maltratado. Bueno, a Joaquín se lo llevaron con mucho respeto como ilustre prisionero de guerra, se lo llevaron a la ciudad de Babilonia. Después, se cumpliría el destierro masivo de los judíos a Babilonia. Es que el destierro a Babilonia sucedió como por etapas. Primero, llegó Nabucodonosor, saqueó la ciudad y particularmente el templo y se llevó a Joaquín. Dos años después, volvieron los caldeos ahora con otro general llamado Nebus Ardán y con Nebus Ardán ahí sí fue la causa. Ahí sí fue cuando sitiaron a Jerusalén hasta matar de hambre a una gran parte de la población. Ahí fue cuando el pueblo judío cometió las abominaciones más terribles la gente desesperada mataba a los hijos para comérselos canibalismo que seguía al homicidio una cosa espantosa. Pero eso fue cuando llegó Nebus Ardán. Entonces, ubíquese, Nabucodonosor llega, saquea, se lleva a Joaquín. Dos años después llega Nebus Ardán, sitia la ciudad, hambruna terrible, destruyen la ciudad, se llevan a los judíos cautivos a Babilonia. Ese es el orden de los acontecimientos. ¿Por qué resultó Cedecías aquí reinando? Resulta que Cedecías era pariente, ahora no me acuerdo yo, era como sobrino de Joaquín, una cosa así. Él era pariente del rey. Entonces, cuando se llevaron a Joaquín, pusieron a Cedecías, los mismos caldeos, pusieron a Cedecías ahí de rey, rey de pacotilla, rey marioneta. El papel de Cedecías era servir de administrador y de gobernador de los caldeos mientras ellos determinaban qué hacer con Jerusalén. El gran problema de Cedecías, aunque Cedecías no es el personaje principal de lo que les voy a leer, el gran problema de Cedecías fue que Cedecías se le subió el cargo a la cabeza y cuando llegaron los caldeos a terminar de saquear Jerusalén, entonces Cedecías se envalentonó y entonces decidió cerrar completamente la ciudad y fue donde sucedió lo que ya les conté, el sitio y todo aquello. Bueno, el pasaje que estamos leyendo, Jeremías 28, ¿a qué momento corresponde? corresponde al momento en el que ya llegó Nabucodonosor ya se llevó a Joaquín y acaba de poner a Cedecías. Quiero destacar que Cedecías no era propiamente rey legítimo, es decir, no venía de la descendencia de David, propiamente no venía. Bueno, entonces Nabucodonosor se había llevado todas las cosas del templo, era una profanación que parecía impensable para aquellos judíos, se llevó todo, pero la ciudad diríamos relativamente la respetó. Es en ese contexto de humillación y de incertidumbre en el que se sitúa el capítulo 28 de Jeremías, es decir, ya llegaron los caldeos, ya le dieron una paliza a los judíos, ya los vencieron militarmente, ya saquearon el templo y ya se llevaron al rey, pero todavía no habían incendiado la ciudad, todavía no habían derribado las murallas, todavía había un cierto orden, ahí, un cierto orden, y una terrible incertidumbre, un desasosiego espantoso en la gente, porque era claro que Cedecías era un rey impuesto, y claro, si mi enemigo me pone un rey ahí, ¿qué futuro me queda? Ese es el cuadro en el que estamos. En esa incertidumbre y en esa preocupación y en ese desasosiego, aparece un hombre llamado Ananías. Lo más interesante de Ananías es que se le llama profeta Ananías hijo de Azur natural de Gabaón. Ananías enfrenta a Jeremías porque resulta que Jeremías tuvo que darle al pueblo de Dios el mensaje más amargo que se pueda encontrar en todo el Antiguo Testamento. Para encontrar un mensaje más amargo que el de Jeremías hay que llegar a la vida de Jesús. ¿cuál es el mensaje más amargo de toda la Biblia? Cuando Jesús dice a los apóstoles el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ese es el mensaje más amargo de toda la Biblia. Pero antes de ese mensaje de Cristo el mensaje más amargo que conocía la Biblia es este de Jeremías. ¿Cuál de Jeremías? Jeremías le había dicho al pueblo que era necesario purificarse de tantos pecados. que era necesario sufrir castigo que era necesario pasar por una penitencia obligatoria es decir ya que ustedes no han querido hacer penitencia voluntariamente el Señor los pone a hacer penitencia obligatoria y la penitencia obligatoria es a través de la mano de los caldeos. Ese era el mensaje de Jeremías. un mensaje terriblemente amargo. La gente no entiende el término castigo de Dios y siempre decimos no Dios no castiga Dios es muy compasivo. Mire hay que entender bien el libro de Jeremías por favor entenderlo muy bien porque lo que Dios dice a través de Jeremías es la manera de entender los llamados castigos de Dios que por supuesto si son castigos pero miren que sentido como ustedes no se han convertido y hecho penitencia yo los voy a poner a hacer penitencia eso era lo que predicaba Jeremías y el instrumento de Dios para que nosotros hagamos penitencia los que no hemos querido hacer penitencia el instrumento de Dios son los caldeos los caldeos son el azote de Dios para que hagamos la penitencia que no hemos querido hacer ese es el mensaje de Jeremías ahí lo tiene ese mensaje no le gusta a nadie por eso Jeremías fue detestado por eso a Jeremías lo persiguieron lo trataron de matar eso fue terrible bueno entonces ya tenemos el contexto ha empezado el saqueo de Jerusalén la gente teme lo peor Jeremías dice mire no peleen con los caldeos no peleen con los caldeos es voluntad de Dios que nosotros hagamos esta penitencia no peleen con los caldeos lamentablemente se decías como ya les dije se envalentonó se envalentonó el tipo ay ese se decías eso fue una desgracia y acabó de una manera espantosa espantosa ese fue el que le mataron los hijos delante de sus ojos y cuando le mataron al último hijo le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia es de los castigos más crueles que impusieron los caldeos porque querían que lo último que vieran los ojos antes de sacárselos era la muerte de los hijos una cosa espantosa pero esa escena de la muerte de ese decías es posterior a la escena que estamos leyendo entonces usted por favor entrese de cabeza en esta escena y observe lo que le pasó a Jeremías Jeremías predicaba en la explanada del templo Jeremías le predicaba a todo el pueblo y el mensaje de Jeremías era terrible terrible en el sentido de que era muy incómodo Jeremías le predicaba a la gente y le decía mire no se opongan a los caldeos porque Jeremías decía que no había que oponerse a los caldeos porque en el discernimiento de Jeremías en lo que Jeremías veía era un hombre de Dios Jeremías en el discernimiento de Jeremías era claro que lo que estaba sucediendo era purificación era penitencia y corrección del pueblo pero ese mensaje de Jeremías nadie lo quería oír en ese contexto aparece Ananías ahora si ahora si vamos a entender quien es Ananías Ananías dice Jeremías lo siguiente me habló o sea que Ananías confrontó a Jeremías y le habló me habló dice Jeremías en la casa del Señor a que se refiere ahí a las explanadas del templo donde Jeremías solía predicar me habló en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo usted debe recordar a estas alturas que Jeremías pertenecía a familia sacerdotal Jeremías era de los sacerdotes de Anatot Ezequiel también era de familia sacerdotal Isaías estaba emparentado con las familias sacerdotales y con la casa real o sea que estos profetas tenían bastante conocimiento interno de lo que estaba pasando pero ahora si vamos por fin con las palabras de Ananías para que usted vea lo que es la falsa doctrina Ananías me habló en presencia de los sacerdotes porque Jeremías destaca en presencia de los sacerdotes hombre porque Jeremías era sacerdote o sea le estaba predicando delante de los de su grupo y delante de todo el pueblo he aquí lo que dijo Ananías así dice el señor de los ejércitos el dios de Israel he quebrado el yugo del rey de Babilonia dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del señor que Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este lugar y llevó a Babilonia dentro de dos años sabe usted cual es la peor de las ironías que después de los dos años en vez de restituirse el ajuar del templo los utensilios del templo a los dos años lo que llegó fue esa fiera terrible que se llamaba Nebusardán y Nebusardán ese si llegó a despedazarlo todo o sea que Ananías profetizó que en dos años todo se arreglaba y la cosa fue exactamente al revés a los dos años lo que resultó fue el peor desastre pero sigamos leyendo dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del señor que Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este lugar y llevó a Babilonia y a Jeconías hijo de Joaquín rey de Judá y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia yo los haré volver a este lugar acuérdese que Nabucodonosor se había llevado al rey y algunos entonces lo que está diciendo Ananías es de aquí a dos años todo volverá a la normalidad ojo ojo con eso el mensaje de Ananías es nada en nervios tranquilos tranquilos nada en nervios dos añitos y todo volverá a la normalidad van a devolver los utensilios los caldeos van a ser derrotados van a devolvernos el rey eso fue lo que dijo Ananías y no solo eso que más fue lo que dijo que los desterrados iban a volver era un destierro chiquito el que había hecho Nabucodonosor un destierro chiquito después vendría el destierro grande pero esos poquitos desterrados van a volver el mensaje de Ananías es hemos pasado por una cosa muy dura pero no se preocupen nada de nervios todo volverá a la normalidad todo volverá a la normalidad Jeremías que era el primer destinatario de este oráculo se queda mirando a Ananías voy en el versículo 5 el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo que estaba de pie en la casa del señor el profeta Jeremías dijo amén amén así lo haga el señor que confirme el señor tus palabras que has profetizado para que sean devueltos los utensilios de la casa del señor y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar muy bueno usted dice que va a pasar eso ojalá ojalá Dios quiera pero Jeremías desconfía antes de que yo siga leyendo usted pregúntese ¿por qué Jeremías desconfía? ¿qué fue lo que le encendió las alarmas a Jeremías? ¿qué fue lo que le encendió las alarmas? evidentemente lo que todo el mundo podía desear eso fue lo que dijo Ananías ¿qué podía desearse sino lo que dijo Ananías? es decir hombre que regresen los vasos sagrados al templo semejante profanación tan asquerosa que regresen los vasos sagrados al templo que vuelva el rey que vuelvan los que se llevaron desterrados aunque recuerde que ese fue un destierro chiquito hombre que todo vuelva a la normalidad ya ya seguir normal normal ya ¿qué fue lo que le encendió las alarmas a Jeremías? usted piense piensa piense piense exprima su cerebro escogite a ver Dios mío ¿qué fue? ¿qué fue? si usted da cierta en su respuesta alegrese si no le llega ninguna respuesta a la cabeza o si no acierta en su respuesta que no va a ser mía sino la de la Biblia preocúpese quiere decir que tenemos que orar más para tener más conexión con los profetas sigue diciendo Jeremías primero le dijo amén como decirle ¿qué más quisiéramos hermano? ¿qué más quisiéramos? si eso es lo que todos queremos pero ahora sigue estoy en el versículo 7 pero oye ahora esta palabra que voy a hablar a tus oídos y a oídos de todo el pueblo los profetas que fueron antes de mí y antes de ti desde la antigüedad profetizaron guerra calamidad y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos si un profeta profetizaba paz como estás profetizando tú cuando la palabra del profeta se cumplía entonces ese profeta será conocido como el que el señor en verdad ha enviado o sea tiene que cumplirse lo que tú dices Jeremías haciendo la cosa un poco más gráfica ese día había predicado poniéndose un yugo un yugo de madera o sea él utilizaba recursos audiovisuales él se puso un yugo de madera ahí para indicar por medio de ese signo ustedes saben que los profetas también profetizaban a través de signos para profetizar a través de ese signo que el Dios del cielo mandaba a los caldeos como un yugo contra Israel entonces Jeremías tenía un yugo y mire lo que pasó el profeta versículo 10 el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió y Ananías habló en presencia de todo el pueblo diciendo así dice el Señor estaba hablando de parte de Dios esto es serio así dice el Señor de esta manera de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor rey de Babilonia dentro de dos años del cuello de todas las naciones y eso lo dijo Ananías delante de Jeremías delante de los sacerdotes delante de todo el pueblo el profeta Jeremías se fue por su camino no dijo más le rompieron el yugo Jeremías dijo no alego más y se fue ¿dónde está el problema? versículo 12 entonces vino a Jeremías la palabra del Señor después que Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? ve y habla a Ananías diciendo así dice el Señor haz roto yugos de madera pero en su lugar harás yugos de hierro mire la pura verdad si la gente le hubiera hecho caso a Jeremías no hubieran quemado a Jerusalén no hubieran derribado las murallas probablemente no hubieran destruido el templo pero no le hicieron caso versículo 14 porque así dice el Señor de los ejércitos el Dios de Israel yugo yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor rey de Babilonia y le servirán y le he dado también las bestias del campo y el profeta Jeremías volvió a encontrarse con Ananías y le dijo escucha ahora Ananías el Señor no te ha enviado profeta contra profeta el Señor no te ha enviado tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira otra traducción dice tú has inducido al pueblo a una falsa confianza esa traducción me gusta más tú has inducido al pueblo a una falsa confianza por tanto así dice el Señor he aquí te voy a quitar de sobre la faz de la tierra este año morirás porque has aconsejado la rebelión contra el Señor y murió el profeta Ananías aquel mismo año en el mes séptimo que era lo que predicaba Jeremías Jeremías predicaba la conversión y predicaba la penitencia penitencia que significa ante todo corregirse uno y resarcir el mal que ha causado esa era la predicación de Jeremías que era lo que le faltaba a Ananías Ananías decía tranquilos tranquilos todo volverá a la normalidad ¿cuáles fueron las palabras que le faltaron a Ananías conversión y penitencia entonces ¿qué fue lo que le encendió las alarmas a Jeremías? eso de que todo va a seguir normal sin conversión sin corregirnos es decir ¿para qué permitió Dios que se llevaran el ajuar del templo? ¿para qué permitió Dios que se llevaran a nuestro rey? ¿para qué? ¿para qué permitió Dios eso? ¿para los dos años que todo sigue normal? bueno son muchas las lecciones que uno puede tomar de este capítulo 28 de Jeremías que lo hemos leído íntegramente pero la lección principal que nos interesa en nuestro contexto es el daño que causa la falsa doctrina la falsa doctrina produce una falsa confianza en eso se parecen el capítulo 33 de Ezequiel que hemos leído y el capítulo 28 de Jeremías una falsa confianza tú has llevado al pueblo a una falsa confianza o como dice esta traducción tú los has llevado a confiar en una mentira en una mentira los has llevado a una falsa confianza entonces la doctrina heterodoxa tiene sobre todo ese daño que lleva una falsa confianza pero hay otros daños que causa también la falsa doctrina ¿cuáles son? mira Dios Dios tiene un mensaje de esperanza para su pueblo Dios tiene un mensaje de amor y de confianza para su pueblo la heterodoxia aparta al pueblo del amor y de la salvación lo más grave de la falsa doctrina es que encubre al Dios que se ha querido mostrar dice la carta de San Pablo a Tito me parece que es en el capítulo segundo dice la gracia de Dios se ha manifestado Dios se ha mostrado entonces que es doctrina sana doctrina sana es la que muestra al Dios que se ha mostrado esa frase no suena bonito pero es tan importante que yo casi quisiera que usted la escribiera la doctrina sana es la que muestra al Dios que se ha mostrado o sea Dios se reveló Dios se ha manifestado nos dice la carta de Pablo a Tito la doctrina sana lo que hace es mostrar a ese Dios que se ha mostrado mostrar al Dios que se ha mostrado esa es la doctrina sana entonces la heterodoxia la doctrina acomodada o falsa o con falsa misericordia o con falsa justicia porque de ambos lados se cae la doctrina falsa oculta lo que Dios mostró ese es el problema de la heterodoxia de la doctrina falsa que es ocultar lo que Dios mostró y hay una comparación que a mi por lo menos me sirve esa comparación es miremos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz bien bien sabemos que él fue despojado de sus ropas Cristo está desnudo en la cruz la desnudez de Cristo en la cruz significa tantas cosas tantas es como la desnudez de Adán es como la verdad del ser humano pero uno de los significados de la desnudez de Cristo es que es la revelación plena de Dios es el Dios desnudo es el Dios que se ha despojado de todo para que veamos su verdad entonces la doctrina sana no es un tema intelectual solamente la doctrina sana es voy a mostrar a Dios como Dios se mostró la doctrina sana es un respeto a la desnudez de Cristo esa frase es más bonita y tiene la misma idea la doctrina sana es nuestro respeto y nuestro homenaje a la desnudez de Cristo mi Señor el amor de mi alma está desnudo en la cruz yo respeto la desnudez de Cristo cuando muestro a Cristo como es cuando yo hago un Cristo a mi manera supuestamente más compasivo que el Cristo de los evangelios o más implacable que el Cristo de la Biblia ese Cristo que yo me invento tapa al verdadero Cristo y solo el verdadero Cristo es el Redentor no el Cristo que yo me invento entonces uno de seminarista uno tiene muchos deberes pero yo les pido un favor no se inventen a Cristo no se inventen a Cristo la doctrina sana es la renuncia a inventarme a Cristo yo no quiero inventarme a Cristo yo no quiero un Cristo inventado porque el Cristo inventado no salva el Cristo inventado no es un Cristo de verdad el Cristo que mi mente guiada seguramente por sus muchos pecados el Cristo que mi mente cree ese Cristo no salva a nadie ni a mí mismo el Cristo que salva es el Cristo desnudo de la cruz el Cristo que se despojó de todo ese es el Cristo que salva y aquí llegamos al último punto sobre esto de la doctrina yo no tengo ni que ablandar ni que endurecer la doctrina porque existe también el peligro de aquellos que pretenden ser más duros más implacables más inflexibles que Cristo ese es un peligro le puede orientar a uno algo jamás anunciemos la misericordia sin la conversión jamás y jamás anunciemos la justicia sin la esperanza eso por lo menos a mí me ha orientado mucho repito a ver si me sale bien jamás anunciemos la misericordia sin la conversión y jamás anunciemos la justicia ante todo la justicia divina sin la esperanza entonces uno se equivoca también por exceso hablemos de los excesos en la doctrina los excesos en la doctrina son sobre todo tres tres excesos en la doctrina el primer exceso en la doctrina se conoce como intelectualismo llamase intelectualismo al deseo desordenado de comprender el dato revelado al margen de su valor salvifico llamase intelectualismo a la tentación o deseo de comprender el dato revelado más allá de su valor salvifico entonces cuando entramos en demasiadas especulaciones y a ver porque tengo que aclararme hasta el último detalle hombre en la iglesia ciertamente hay una hay un servicio particular que tiene el teólogo el teólogo tiene un servicio especial en la iglesia y tal vez algunos de ustedes tengan esa vocación específica bendito Dios pero para el común de nosotros siempre el criterio tiene que estar en lo que decíamos de la mirada visca yo estudio pero no se me olvida el brillo de la sangre de mi señor yo estudio pero no se me olvida la advertencia de San Carlos Borromeo piensa con que sangre fueron redimidos en ese sentido nuestro estudio tiene un valor práctico cuando yo estudio por el estudio cuando yo estudio por estudiar y por aprender mucho y por conocer mucho y por saber de todo cuando ya es el solo afán de saber por saber eso se llama intelectualismo el intelectualismo nos hace caer en aquello que Cristo reprochó a los escribas ustedes ni entran ni dejan entrar o como dice un refrán popular en algunas zonas de Colombia ni raja ni presta el hacha entonces hay una tentación doctrinal que es esa como meterse uno en el mundo de la especulación olvidándose de que hay lo que dijimos en nuestra charla pasada hay tanta pero tanta hambre pero tanta hambre de Dios entonces yo no puedo dedicarme únicamente a tratar de esclarecer orígenes caldeos de las jerarquías de los ángeles bueno tal vez ese estudio para algún profesor que tiene no sé qué materia y una revista de investigación tal vez pero para la inmensa mayoría de nosotros la demasiada especulación es intelectualismo se nos olvida que el pueblo tiene hambre que tenemos el deber de alimentar a nuestro pueblo y si nos volvemos demasiado alejados por nuestras altísimas especulaciones perdemos la caridad que es necesaria ese es un primer error que se comete por exageración en el amor a la doctrina segundo error que se comete este lo ha denunciado muchas veces el papa francisco ese segundo error es el rigorismo llámase rigorismo la aplicación desconsiderada de un principio moral sin tener en cuenta las circunstancias rigorismo la aplicación unilateral si lo quieres llamar así de un principio moral sin tener en cuenta las circunstancias en la valoración de los actos morales según nos enseña la teología clásica lo más importante es el objeto y la intención pero hay que tener en cuenta también las circunstancias que pueden ser atenuantes o que pueden ser agravantes el rigorismo no tiene en cuenta atenuantes entonces pensemos por ejemplo en uno de los peores crímenes que es el aborto el aborto en sí mismo es un crimen espantoso espantoso abominable pero al conocer la historia de una persona que ha abortado yo tengo que tener en cuenta que muy probablemente hay atenuantes en qué condiciones estaba esa persona es decir esa mujer qué presiones tuvo que soportar qué conocimiento tenía de su fe qué formación había recibido qué rechazo le dio la familia entonces el rigorismo no tiene en cuenta ninguna de esas circunstancias sino de una vez cae con todo uno tiene que entender la gravedad y la maldad objetiva del aborto pero tiene que entender a la persona tiene que entender lo que la persona ha vivido y está viviendo no tiene que entender a la persona eso no significa disculpar eso no significa caer en la tolerancia esa de complicidad de la que ya hemos hablado en otras charlas pero hay que entender a la persona una vez me encontré un sacerdote con esta actitud con respecto al ecumenismo decía con tanta prepotencia Dios me perdone decía con tanta prepotencia mi ecumenismo consiste en sentarme en el confesionario cuando esos herejes se resuelvan a volver aquí estoy ¿a quién le sirve esa prepotencia? ¿a quién le sirve? partamos de una base muchas de las personas que se han apartado de la iglesia católica fueron mal alimentadas como ya lo dijimos en otra charla por nosotros mismos por supuesto que la persona que se aparta de la iglesia está cometiendo un pecado y un pecado grave pero ¿cómo no voy a tener en cuenta los atenuantes y entre esos atenuantes la responsabilidad que tenemos los mismos sacerdotes por no formar por no predicar por no pastorear entonces tomar esa actitud prepotente que empieza con llamarlos herejes esos herejes ¿por qué herejes son? esas prepotencias ¿a qué vienen? esos clericalismos esa arrogancia ¿a quién le sirve? a Cristo no le sirve le servirá tal vez al demonio a Cristo no entonces el rigorismo es eso es que yo voy a aplicar lo que he estudiado yo voy a aplicar el principio moral caiga quien caiga no no puede ser el rigorismo no puede ser y por eso nosotros debemos entender siempre la gravedad del pecado pero también la condición de fragilidad del pecador no para quitar la importancia al pecado yo espero estarme haciendo entender no se trata de quitar la importancia al pecado sino de comprender al ser humano que está ahí entonces nosotros acompañamos con caridad hay un lema que me encanta caridad y claridad no la separes caridad y claridad claridad en cuanto que lo que es pecado es pecado eso no lo vamos a cambiar lo que es pecado es pecado y así se lo enseñamos a la gente pero pero así como hay claridad tiene que haber caridad el rigorismo desconoce eso y muchas veces el rigorismo está unido a las palabras que más detesta el papa francisco clericalismo arrogancia prepotencia yo me siento en el confesionario y cuando esos herejes quieran volver aquí los espero para absolverlos parte de esa arrogancia está en que tenemos que preguntarnos si no habría quizás algo que aprender de esas personas muchos de esos protestantes por mencionar ese ejemplo en el que estamos tienen un tremendo amor a la palabra de Dios un amor que a veces no se encuentra tan frecuente en el pueblo católico y ni siquiera en muchos sacerdotes entonces uno tiene que preguntarse oiga yo no tengo nada que aprender por favor un poquito más de humildad un poquito más de humildad y recuerde caridad y claridad claridad y caridad las dos las dos entonces llevamos dos errores que se cometen con respecto a la doctrina el primer error se llama intelectualismo el segundo error se llama rigorismo el tercer error es un error eclesiástico típico y no le encuentro una palabra cortica pero lo vamos a llamar el amor a la controversia eso lo veo yo muchísimo en redes sociales sobre todo en youtube hay gente que es feliz hay gente que es feliz diciendo en su canal porque acuérdese que tener un micrófono es tener muchas tentaciones no una sino muchas y tener una cámara es tener muchas tentaciones entonces entonces hay gente que dice voy a mostrarles aquí por qué Bergoglio apenas dicen Bergoglio ya usted sabe que lo que viene es un insulto contra el papa por qué Bergoglio no puede ser papa hay gente que ama la controversia el amor a la discusión el amor a la controversia y entonces van a demostrar por qué el papa es un falso papa y no se y a decir unas barbaridades yo tengo en mi canal yo tengo los comentarios todos los comentarios o la inmensa mayoría los tengo moderados precisamente por eso yo no tolero que insulten a Cristo ni que insulten al papa y otros insultos tampoco claro entonces cuando me vienen apenas leo yo un comentario padre cuídese porque Bergoglio yo no leo más se borra el comentario se bloquea la persona a mi no me van a insultar al papa al papa no me lo insultan punto oramos por el papa quizás hay cosas en las que podemos tener algún desacuerdo cosas que no entendemos bien y eso le puede pasar con este papa o con otro pero el papa es el papa punto eso es así eso es así la unidad de la iglesia está ligada a ese hombre que en el mundo se llamaba jorge mario Bergoglio la unidad de la iglesia está unida a ese señor y por él oramos todos los días y oramos con amor eso es así entonces hay gente que ama la controversia incluso por ahí hay un laico que resultó hasta provocándome a mi llamándome a guerra sacó un video expresamente para atacarme ay dios mío digo yo falta de oficio tanta cosa tan buena que hay para hacer en esta tierra para ponerse a criticar en este caso a mí usted cree que yo me voy a enganchar en esa pelea pero hay gente que se aferra tanto a sus ideas que cree que la discusión es lo fundamental y resulta que en las cartas pastorales el apóstol San Pablo advierte claramente y dice apártate de las discusiones ¿quiere decir eso que uno debe tolerar el error? no permítame una breve recomendación al respecto el error hay que señalarlo pero una cosa es señalar el error y otra cosa es engancharse en una discusión en una discusión usted debe pensar ¿va a salir algo bueno de esto? acuérdese que nosotros siempre tenemos una mirada hacia Jesús hacia Jesús hacia Jesús yo tengo que preguntarme ¿de esto va a salir algo bueno? si hay cosas que hay que aclarar y uno aclara y uno dice ya no más no más además le hace un daño terrible a la iglesia eso de dos curas peleando por favor hasta el máximo hay que evitar eso hasta el máximo hay ocasiones en que hay que aclarar hace poco bueno a mi me ha pasado con varios sacerdotes no voy a dar ejemplos yo he señalado en mi cuenta de twitter o esto yo he señalado tal postura no es la fe de la iglesia tal postura está equivocada porque uno tiene también que ayudar a edificar al pueblo de Dios pero que yo me enrede en una discusión cuidado con el amor a las discusiones entonces ¿cuáles son los problemas del excesivo amor a la doctrina? el intelectualismo es decir me meto en especulaciones tan complejas tan elevadas y tan alejadas del pueblo de Dios que se me olvida que el pueblo tiene hambre segundo ¿cuál era la segunda? ¿el qué? el rigorismo que es la aplicación indiscriminada de un principio moral sin tener en cuenta las circunstancias nunca para ser cómplices pero por ahí nos salió una frase buena que tenemos que ser predicar misericordia pero siempre con conversión ¿y la otra cuál era? necesitamos predicar la justicia pero siempre en dimensión de esperanza junto a la esperanza ¿qué fue lo que le pasó a Lutero? Lutero casi enloquecido de angustia se termina saliendo de la iglesia católica porque porque él mismo confiesa que él no soportaba la idea de un Cristo juez a Lutero se le había predicado demasiado el Cristo juez y Cristo es juez pero sin esperanza esperanza de salvación esperanza de conversión entonces cuidado con el intelectualismo cuidado con el rigorismo y cuidado con amar demasiado las discusiones uno siempre tiene que preguntarse ¿esta discusión para dónde va? si no va para ninguna parte time out haga una pausa ahí haga una pausa ahí nosotros dominicos tuvimos una famosa controversia con algunos profesores jesuitas es la famosa controversia que se llama en la historia de la teología la controversia de auxilis sobre los auxilios de la gracia y esa discusión fue tremenda entre dominicos y jesuitas oiga pues finalmente intervino el papa y dijo pues se calla usted y se calla usted se acabó la discusión aquí no me discuten más porque ya la cosa se iba volviendo personal ahora si usted me pregunta ¿quiénes ganamos? yo hice mi tesis de doctorado ya les conté sobre Bernardo Lonergan y bueno quizás sea un poquito de orgullo pero Lonergan jesuita reconoce reconoce como era la controversia pero bueno lo importante en las discusiones no es ganar lo importante es que brille Cristo entonces mis hermanos hemos terminado nuestro tema sobre la doctrina hemos visto porque se necesita la doctrina hemos visto que dar una falsa doctrina es como tapar la desnudez de Cristo que llegó hasta ese extremo para que conociéramos quien es Dios hemos visto los daños que esto causa y lo hemos ejemplificado con unos textos bíblicos y hemos hablado también del peligro de la idolatría de la doctrina entonces que tiene que tener uno uno tiene que tener amor a la doctrina sin oponerla al amor pastoral a la misericordia pero uno ama la doctrina cuidado eso sí con la idolatría porque la idolatría de la doctrina que lleva a los tres males que dijimos intelectualismo rigorismo amor a las discusiones una última advertencia por favor no tomen estas últimas estas últimas recomendaciones no las tomen para decir yo creo que yo debo estudiar más poquito no va y sea que me dé intelectualismo esa sería una aplicación inapropiada de esta charla que tal vaya a caer yo en rigorismo no 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 cuidado con los libros cuidado con los libros cuidado con las clases no va y sea que me vaya a dar no el ideal cual es caridad y claridad el ideal cual es sabios y santos el ideal cual es humildes y sensatos el ideal cual es predicamos misericordia y conversión predicamos justicia y esperanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo Amén.